El escalofriante destino del nuevo Messi de cada país, solo dos se salvaron. Desde los inicios de la carrera de Leo, la prensa está obsesionada por encontrar al nuevo Messi, poniéndole este apodo a jóvenes prometedores en todo el mundo. Una apoda que, como veremos en este video, no era un halago, sino una maldición, que en la mayoría de los casos arruinó las carreras de estas jóvenes promesas. Número 12, el Messi alemán. Marco Marín saltó a la fama en el 2012 jugando para el Werder Bremen. Sus épicas jugadas regateando a múltiples defensas por partido le ganaron las comparaciones con el astro argentino. Cuando fichó por el Chelsea, parecía que su carrera iría en ascenso, pero no podríamos estar más equivocados. Y es que Marco nunca pudo asentarse en Inglaterra ni en los 10 clubes en 7 países distintos, antes de retirarse sin pena ni gloria en el Ferencvaros de la Liga Húngara con 32 años. Número 11, el Messi croata. Uno de los casos más sonados de los últimos años, y es que cuando debutó en el Barça en 2016, parecía que sería uno de los jugadores que dominaría el mediocampo del Barça por muchos años. Pero sus problemas de actitud lo hicieron salir del club ese mismo año para empezar una travesía por muchísimos clubes, terminando en el Fortuna Cittar del Aredivis con 27 años, muy lejos de la élite. Número 10, el Messi italiano. El Messi del Genoa. Así llamaban a Pietro Pellegrini, que comenzó a despuntar con 16 añitos en la Serie A en 2017. El Mónaco pagó 20 millones por sus servicios en 2018, pero en cuanto llegó a Francia comenzó a vivir un infierno con las lesiones, y no llegó a tener hasta dos años sin disputar ningún partido oficial. Ahora, con 22 años, trata de recuperar su carrera jugando para el Torino. Número 9, el Messi brasileño. Luan Viera, o Luanel Messi, como le decían a la promesa de Sao Paulo, comenzó a despuntar jugando para Gremi. Su talento era evidente, pero por alguna razón nunca dio el salto a Europa. Y ahora, con 30 años, juega para el esporte clube Vitoria del fútbol brasileño. Número 8, el Messi de Camerún. Jan-Marie Dongu fue en su momento uno de los talentos mejores valorados de la Macía, pero desde que salió del club al Zaragoza en 2017, comenzó su éxodo por clubes y países exóticos. El último, el FCO saca de la tercera división japonesa que acabó con su contrato en agosto del 2023. Desde entonces, se encuentra sin equipo. Número 7, el Messi paraguayo. Las expectativas eran altísimas con el seleccionado paraguayo cuando llegó a la Roma en 2014. Sin embargo, sus chispazos de calidad se quedaron solo en eso. Y tras aventuras en Inglaterra, México, Grecia y Brasil, decidió volver a donde todo comenzó el Cerro Porteño de la Liga Paraguayo. Número 6, el Messi de Israel. Ya estamos viendo un patrón con los canteranos de la Macía. Pero es que la brutal demostración en la pretemporada del 2009 hizo pensar que el futbolista más joven en ser seleccionado de Israel tendría una carrera igual de brillante que la de Leo. No fue así. Saliendo de las inferiores del Barça a las inferiores del City, en donde nunca logró debutar con el primer equipo. Pasó por el Brighton, pero el que jugaba en segunda división. Y empezó a pasar de equipo en equipo hasta llegar al Unipomesia de la cuarta división italiana en 2022, que rescindió su contrato solo seis meses después. Ahora, con 32 años, es uno de los jugadores de la Liga de Fútbol de Gerard Piqué. Número 5, el Messi coreano. Canterano talentoso de la Macía. Ya sabrán por qué no pasó mucho tiempo para que Lee Seumwood se ganara el apodo maldito. Salió del Barça en 2017 para jugar en Italia, Portugal y Bélgica. Pasó un par de meses sin equipo para volver a su país, en donde juega actualmente con 25 años. Muy lejos del sueño europeo. Número 4, el Messi de Escocia. El canterano del Dundee Ryan Gold era considerado uno de los talentos que dominaría el fútbol mundial y que catapultaría a su país a ser importante en torneos internacionales. El Sporting de Lisboa decidió ficharlo por 2.75 millones de euros en 2014. Y después de cinco años vinculado al club, con préstamos que no funcionaron, el jugador se fue al Farense, que después lo vendió al Vancouver Whitecaps de la MLS, en donde juega actualmente con 28 años. Y como dato curioso, a día de hoy no ha jugado ni un solo partido con la selección mayor de Escocia. Número 3, los Messi japoneses. En los siguientes tres puestos no tenemos uno, sino varios jugadores. Ryo Miyachi llamó la atención de todo el mundo al ser reclutado a los 19 años por la prestigiosa cantera del Arsenal en 2011. Nunca pasó a ser más de un prospecto y al día de hoy juega en el Yokohoma Marinos de la Liga Japonesa con 31 años. El otro futbolista nipón en ganarse este apodo fue el crack Takefusa Kubo durante su breve paso por la Academia del Barça. Y aunque no ha hecho una carrera igual de espectacular de la de Leo, en la Real Sociedad, Kubo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga. Número 2, los Messi argentinos. Y por supuesto que iba a haber paisanos de Leo con este apodo. Repasándolos muy rápido, Mauro Zarate tampoco llegó al nivel de Messi, pero igual hizo una gran carrera por Europa y Sudamérica, pasando por clubes como West Ham, Inter o Boca Juniors. Luca Romero aún es joven, pero está viviendo un momento complicadísimo jugando en el último lugar de la Liga Española. Eric Lamela nunca pudo brillar por las lesiones y al último Claudio Echeverry. Número 1, los Messi de España. Bojan Kirkic, que llegó a compartir vestuario con Messi en el Barça y a ganar títulos juntos, pero nunca pudo asentarse en España ni en ninguno de los cuatro países donde jugó, poniendo fin a su carrera con apenas 32 años jugando para el Wieselkobel de Japón. Y el último, Ansu Fati, aún es joven y puede hacer una gran carrera, pero su terrible problema de lesiones nos hace creer que no lo hará al nivel que se esperaba de él, como el heredero de Lionel Messi en el Barça. ¡Gracias!